Hola y muy buenos días mi querido americanista que se encuentra viendo este video el día de hoy. Hoy tenemos muchísimas cosas de que platicar, como por ejemplo, tema de refuerzos, vamos a hablar de Joan Vásquez, el tema de César Montes, vamos a hablar de Julián Quiñones, de tres nombres que han surgido para obviamente estar en la central del Club América y también hablaremos de Irving Lozano porque todo el mundo tiene la duda después de que pasó algo random en redes sociales y la gente pues ya se está emocionando pensando que Irving llegaría al Club América, pero vamos a aclarar absolutamente todo eso en este video así que quédate hasta el final para recibir todas esas noticias. Ahora, antes de iniciar no olvides dejar tu pulgar arriba porque me ayuda mucho a mí ver qué clase de videos a ti te están gustando. Ahora, como meta de likes para este video se los voy a dejar sencillo en 300 así que rompan ese botón de likes como me tienen acostumbrado y también si eres nuevo en este canal y quieres recibir la mejor información del Club América sin nada de humo, 100% de objetividad y 100% sin filtro pues estás en el lugar correcto y lo único que tienes que hacer para seguir recibiendo las mejores noticias y que YouTube te avise cada vez que yo subo un nuevo video es darle clic al botón rojo de abajo y activar la campanita. Esto es muy importante porque estamos en época de humo. Todos ustedes saben que yo me manejo muy diferente a cómo se manejan los demás. En lugar de estarte diciendo que yo tengo gente en cuapa o que yo tengo esto en cuapa o que me contaron mis fuentes y esto y lo otro yo desde hace años soy 100% transparente y te digo la noticia esta vino de parte de este y este me parece buen periodista, este me parece un vendehumo, este me parece esto, este me parece lo otro. Ustedes ya saben cómo me manejo yo 100% sin filtro y todo lo que les traigo se los platico y se los cuento y les digo qué me parece y también les digo mis opiniones más sinceras sobre absolutamente todo y no ando buscando quedar bien con absolutamente nadie como muchos suelen hacerlo. Entonces, de nuevo, este es el único lugar donde vas a poder encontrar eso, así que deja un like, suscríbete y si quieres más contenido del Club América sígueme en Instagram, el link estará abajo en la descripción junto con el link de todos los grupos que tengo para ustedes, que son dos de WhatsApp y también tenemos uno de Telegram. Ya dicho eso, vamos con la sección que a todo mundo le encanta, que es la sección de los comentarios y cómo funciona esto, pues simplemente tienes que dejar un comentario abajo. Si es una pregunta, lo voy a estar tomando más en cuenta o si es algo relacionado con un tema de un video o de un jugador de la América o me quieres hacer una observación o quieres simplemente que te mande un saludo, pues también puede ser. Así que simplemente deja un comentario abajo y ya prácticamente vas a poder tener la oportunidad de aparecer en el video del día de mañana. Juan Ernesto me pregunta qué delantero central y lateral izquierdo me gustaría a mí para el Club América. Pues si estamos hablando de delanteros, pues no ocupamos ahorita un centro delantero de alto calibre, una bomba por así llamarla. Yo creo que ocuparíamos a alguien, no sé, como Teon Wilk, un tipo que es mexicano, un tipo que no va a usar plaza de no formado en México. Es un tipo que tiene condiciones, es joven y ya sé lo que muchos van a decir. Y la cantera, pero aquí está y bla, bla, bla. A ver, en la cantera tienes a Román Martínez y pues es literalmente todo. Al jugador más avanzado que tenías, en lugar de darle minutos en el primer equipo, preferiste darle minutos a un tipo como Román Martínez que desde hace mucho tiempo se ve que el tipo no puede con el primer equipo. El tipo no está listo para estar en el primer equipo y el tipo lo ha demostrado en muchísimas ocasiones. Está pasado de peso, Jardiné lo exhibió en el partido ante Juárez. Entonces es algo tan vergonzoso y lamentable cómo se ha manejado el tema de las fuerzas básicas. Porque, de nuevo, tenemos a Esteban Lozano, gracias a Dios está en Europa. Bendito sea Dios, qué bueno que está teniendo la oportunidad de estar allá. Pero este tipo merecía más estar en primera división que Román Martínez y lo mandaron, lo prefirieron mandar hasta Europa. Que está prestado por un año, lo más probable es que regrese, pero es una vergüenza. También tienes el caso de los otros dos jugadores que se fueron, que uno es Franco Rosano y el otro es Ángel Contreras, que tienen para estar en el primer equipo porque ya le echaron ojo desde España. Qué curioso, ¿no? ¿Cuál es el otro jugador que les puedo mencionar de las fuerzas básicas? Pues es uno muy notorio y ese es Dagoberto Espinosa, que estuvo en el Bruges por un tiempo, regresó ya de préstamo. Pero prefieren jugadores como Chucho López, prefieren jugadores como el Mozumbito Martínez, jugadores que, pues sabes bien, que no tienen absolutamente nada que hacer en estos momentos en el Club América. Bueno, Chucho López, gracias a Dios, ya se fue. Pero siguen subiendo gente que no tiene nada que hacer en el primer equipo. Esa es la realidad. Entonces, por eso te digo que Theon Wilk hubiera caído de maravilla. El que es argentino-mexicano, que creo que es Luca Martínez Dupuy, no sé si tiene plaza de no formado en México o formado en México, pero esa sería otra gran opción. Él quiere llegar a México, tuvo muchas oportunidades de llegar, pero no se le ha dado. Entonces, él hubiera sido otro caso bastante interesante por el simple hecho de que no llegarían con cartel de mega goleador. No tendrían toda la presión del mundo, serían suplentes de Henry Martín, pero sabes bien que tienen la calidad para poder, en un futuro, tomar ese puesto en el Club América. Entonces, en estos momentos, yo creo que ese tipo de delantero es lo que está buscando, o lo que debería de estar buscando el Club América. En la central, pues a mí me gusta mucho, no sé si lo conocen, se llama Sergio Ramos del Real Madrid, o ex del Real Madrid, ex PSG. También me gusta Nino Mota, me gusta César Montes, me gusta Joan Vázquez, pero son dos jugadores que no vas a poder convencer a que lleguen a la América, pero son otros dos jugadores que a mí me agradan. Entonces, opciones existen, simplemente, quién sabe qué estará haciendo la directiva del Club América. Lateral izquierdo, pues a mí me gusta y me agrada mucho Omar Campos, me gusta también un jugador que ya está en la América, pero que no le dan oportunidades, que también prefirieron mandarlo a otro equipo antes de darle la oportunidad en el primer equipo, viendo bien lo mal que estamos por izquierda. Y ese es Mauricio Reyes, que gracias a Dios ya está, no en el primer equipo, pero ya de regreso con el Club América. Entonces, ahí son algunas de las opciones y una pequeña explicación de lo que pienso yo, de la delantera y de cómo han manejado a las fuerzas básicas. Te mando un saludo mi querido Juan Ernesto. Juan Hernández me dice saludos desde Modesto, California. Un saludo mi querido californiano, yo también igual nacido en California, mejor estado de todo Norteamérica. Y pues te mando un saludo y un abrazo. Edu Torres me dice si es verdad lo de Irving Lozano. Bueno, ahorita vamos a hablar de lo de Irving Lozano, pero antes de eso, pues obviamente mandarte un saludo mi querido Edu Torres, Juan Hernández y Juan Ernesto una vez más. Ustedes, si quieren aparecer en el video del día de mañana, pues simplemente déjenme sus comentarios abajo. Primero, antes que nada, vamos a hablar del partido entre América y Atlas, que se debería de estar llevando a cabo este próximo domingo 20 de agosto a las 6 o 7 de la tarde en el estadio Jalisco. Pero todos vimos en el estado en que está el estadio Jalisco algo horrendo, algo mal, muy mal. Yo diría que está peor que la del Querétaro. Entonces, la cosa rara aquí es que no se planea cancelarlo. No se planea mudar a otra C de este partido. No se planea nada de eso, de acuerdo con la misma Liga MX. El comunicado se los voy a estar poniendo en la pantalla, pero prácticamente ellos están diciendo que harán todo lo posible para que se juegue este partido entre América y Atlas. Aquí hay varias cosas. La primera siendo que ellos saben que es su culpa por haber reanudado la Liga antes de lo esperado. Una estupidez que lo hayan hecho tan rápido, sabiendo bien que muchos tienen lesionados. Muchos han viajado por todo Estados Unidos porque los imbéciles dirigentes así lo quisieron hacer, los de México. Y no le voy a quitar culpa al Atlas por tener un concierto de Romeo Santos a una semana de iniciar la Liga, pero probablemente era algo que ya estaba planeado. Pero ellos a lo mejor pensaban que no iba a pasar nada, a lo mejor ellos pensaban que la Liga se iba a reanudar más tarde y iban a tener tiempo para arreglar eso y obviamente tampoco se esperaban las lluvias. Entonces son muchas cosas que se mezclaron. Y como les digo, son muchas cosas. Y aún así, la Liga, para no quedar en ridículo, están diciendo que van a hacer todo lo posible, que van a traer sabe quién para esto y que van a hacer esto y que van a hacer lo otro, con tal de complacer al Club América porque saben que es muy importante. Llega la América, América va a llenar ese estadio, América va a hacer su magia en el Estadio Jalisco, va a ser la mejor entrada del Estadio Jalisco en mucho tiempo. Entonces, pues obviamente van a hacer todo lo posible para complacer al Club América. ¿Se podrá jugar en buen estado este partido? No, si miras cómo está el terreno del Atlas, te vas a dar cuenta que estamos ahora. Al momento de grabar es miércoles, pero para cuando estés viendo esto es jueves. Entonces tienes jueves, viernes, sábado, domingo. Son cuatro días que tienen para tener la cancha al 100%. Y la verdad es que no creo que lo vayan a lograr. Pero bueno, es cosa de ellos, se lo merecen totalmente los imbéciles de la Liga MX y todos los que lo manejan. Y que mandaron a todos los mexicanos a jugar ese torneo basura de Leagues Cup. Pero en cuanto a alineación, pues no tenemos nada nuevo. Malagón, por derecha Kevin. En la central Lara y Reyes. Por izquierda este Chava Reyes. Leí algo interesante por ahí que decía que Naveda y Richard iban a jugar juntos. Se me hace muy extraño eso. No creo que vaya a ser esa la dupla en la media cancha. Atrás de Diego Valdés. Yo creo que va a ser Jonah, Richard y adelante Diego Valdés. Por izquierda Brian, adelante Quiñones y por derecha Leo Suárez. Pero bueno, nos podrían sorprender. A lo mejor le dan la oportunidad a Naveda. Aunque para Jonah no se me haría justo. Porque pues Jonah ha sido una verdadera sorpresa este torneo. Pero ya veremos qué es lo que pasa. Julián Quiñones tenía una propuesta de parte del Colombia para jugar. Y obviamente dedicarse a simplemente ser seleccionado colombiano. Porque tiene la opción para jugar para México. ¿Qué pasa? Pues se filtraron unos documentos de hace algunos meses. Donde dicen que pues básicamente se le lanzó el comunicado. La convocatoria. Y que Julián Quiñones pues como podría saber. No fue a jugar y prácticamente lo habría rechazado. Esto porque tiene muchas ganas de jugar con México. Y llegar al próximo mundial. Y está un muy buen nivel. Yo creo que está a nivel para jugar con la selección colombiana. Si te estoy siendo totalmente honesto. Colombia tiene varios jugadores por ahí que ya están envejeciendo. Y yo creo que Quiñones sería un gran jugador que podría aportar muchísimas cosas allá. Entonces más que por aprovechar México. Y decir que es más fácil jugar para México que para Colombia. Yo creo que tiene que ver por el respeto que le tiene a México. Porque muchos me van a decir. No, pero es que el nivel, es que James, es que Falcao, es que Quiñones, no sé. A ver, a ver, a ver. No estoy diciendo eso. Pero si Roger Martínez pudo jugar eliminatorias. Si Roger Martínez pudo ser convocado con el nivel que se cargaba. Julián Quiñones, bicampeón. Y leyenda del Atlas, creo que sin problemas podría jugar para Colombia. Y más tomando en cuenta que está en el Club América. Donde va a tener mucho más nivel. Muchos mejores compañeros. Y mucha más capacidad para brillar. Pero de acuerdo con Alejandro Orbañanos. Pues él ya lo había dicho en una entrevista. Que es de Marca Claro de hace algunos meses. Y esto es muy interesante. Les voy a estar poniendo un fragmento del video. Obviamente todo el crédito para Marca Claro. Pero esto lo compartió Alejandro Orbañanos el día de ayer en Twitter. Aquí les va el video. Y claro, por todo lo que México me da a mí. Creo que yo también tengo que darle algo que ellos se merecen. Así que me da muchísimo gusto por Julián Quiñones. Digo, yo fuera él. Yo no elijo México ni de chiste. Sabiendo cómo se manejan las cosas. Pero, hey, Dios me lo bendiga. Hablemos del tema de refuerzos. César Montes, ¿qué pasa con él? Pues para la gente que no está enterada. No va a llegar al Club América. Él quiere mantenerse en Europa. Decían que estaba muy cerca de la Almería. Que la Almería esto, que bla, bla, bla. Pues Almería parece ser que no mandaron una oferta que era lo suficientemente buena para atentar al español para dejarlo ir. Y se dice que César Montes no se presentó a las prácticas. Y que está muy furioso y que está tratando de forzar su salida. Y leí por ahí que Fran Garagarza, que es el director deportivo del español, tuvo esto que decir. Que César Montes quiere salir y que lleva tiempo planteándolo es obvio. Pero para nosotros es un jugador importante y entendemos que tiene que ayudarnos a ascender. Esto, si yo soy César Montes, estuviera al borde de que se me reventara la bilis o algo. Una cosa tremenda, un coraje que ni te imaginas. Porque la idea de César Montes para cuando descendieron era que le iban a dar las facilidades para salir. Es algo que ellos habían mencionado, se lo habían prometido. Y Almer ahora, cuando ya tiene un equipo que se lo quiere llevar, pues el español le dice que prácticamente no va a salir y que cuentan con él. Y que él los va a ayudar a ascender y que se va a perder un año en segunda división. Y aquí lo chistoso es que César Montes, la mejor oferta que tenía era del Club América. César Montes, si es que el español se mantiene firme en que se va a quedar un año más y que van a ser del próximo torneo, pues se va a perder por lo menos un año en segunda división. Cuando, con el Club América, llega y en un año, quizás dos, dependiendo de cómo le va y los títulos que gane, iba a poder emigrar mucho más pronto. Porque no es una garantía que el español ascienda. Tú imagínate que para el siguiente torneo el español no asciende a la liga española. ¿Qué va a hacer César Montes? Estaba jugando en la segunda división, va a tener menos visibilidad. En realidad, es todo un dilema y yo estaría muy furioso si fuera César Montes. ¡Ey! Pero él se lo ganó. Ojalá y pueda salir del español. Ojalá y le vaya muy bien en Europa. Pero la mejor oferta era la del Club América. Era para que se la hubiera pensado. Y ahora, pues, las cosas no pintan para nada bien. No voy a hablar de karma porque no creo que tiene nada que ver con karma. Simplemente, los que lo aconsejaron, pues, no se lo aconsejaron demasiado bien. Otro jugador que descendió con su equipo es, o era, Joan Vázquez. Y de acuerdo con Rubén Rodríguez, aunque en realidad mi compadre Candadito lo dijo hace, pues, algunas semanas. América está muy interesado en los servicios de Joan Vázquez. Aquí el problema es que la carta de Joan pertenece al Genoa y también a Pumas. Por lo que América tendría que convencer a ambos para soltarlo. Y también tratar de convencer a Joan Vázquez de que regrese a México. ¿Qué es lo que planea Joan Vázquez? Pues, él planea quedarse en Europa. Él quiere mantenerse allá, pero al igual que en el caso de César Montes. Debería plantearse la idea de regresar y en un año o dos estar de regreso. César Montes, ponle que tiene 26 años. Bueno, 25, 26. En dos años tendría 28. Pues, sí te la piensas un poquito. Pero si eres, por ejemplo, Joan Vázquez, ya tuviste un buen recorrido más o menos allá en Europa, te calaste. Regresas a un equipo como el Club América, duras un año, año y medio, quizás dos. Regresas con 26 años allá a Europa. Bien cuajado, con mucha más experiencia. Y, no sé, no sé. Se la deberían de estar pensando, pero creo yo que va a llegar Joan Vázquez. La verdad es que lo dudo y lo dudo muchísimo. Hablemos de posibles centrales que sí pudieran llegar al Club América. Uno de ellos es Anderson Santos. Si quieren saber quién es, pues la verdad es que no sé quién es. Pero aquí van algunos de sus datos. Tiene 29 años, es un central. Juega en Portugal con el equipo de Vizela y es brasileño. No sé si lo recomendó Jardiné, pero es lo más probable. Y otro que suena es Ricieli, que también es brasileño. Juega en el Fama Ilsao, creo que así se pronuncia, de Portugal. Y tiene 24 años y vale 3 millones de euros aproximadamente. Ese es más o menos su valor. Lo que cuesta en realidad para su equipo, pues ya es otra cosa. Pero es más o menos una estimación. Si quieren saber cómo juega, pues vayan a buscar videos de él. O a lo mejor en algunos días les mando un Así Juega, como lo hacía antes. Pero ya veremos. Y Santiago Bueno es también otra opción de 24 años. Uruguayo, que anteriormente jugaba en el Barcelona B. Y actualmente está en el Girona. Así que se dice que es el que menos accesible es. Porque vale un buen de dinero. Pero ya veremos. Ya veremos. Yo no sé cuál candidato sería. Yo pensaba que lo de Ramos iba en serio. Pero por ahí creo que era David Medrano mencionó que estaba exigiendo 7 millones de dólares al año. Que bueno, es lo que la América le iba a ofrecer de todas formas. Algo así. Pero si tomas en cuenta los impuestos, eso sube hasta 10 millones. Quería carro y quería una casa. Que digo, eso es lo de menos. El carro y la casa. Yo creo que el problema eran los 10 millones de dólares al año. 7 con los impuestos. Pues de nuevo, son 10. Entonces, una locura. Así que, pues por esas razones no se pudo hacer. Y mucha gente dice que lo de Ramos fue humo. El mismo Santiago Baños salió a decir en 2DN que hubo pláticas con René Ramos. Que es el representante y hermano de Sergio Ramos. Pero que el tema del salario era lo que impedía todo. Entonces, ese era básicamente el problema. Y ya por último, Irving Lozano llegaría al Club América. Pues esto lo voy a mencionar y lo voy a mencionar muy rápidamente porque no hay mucho de qué hablar. Pero básicamente lo que pasa es que el Burro Van Ranking saca un video con Irving Lozano. Y dicen que estaba ebrio, que estaba pedo y que sabe qué y que bla, bla, bla. Y se le ve a Irving Lozano pues disfrutando el momento. Era un momento chistoso. Y bueno, igual, les voy a poner el video para que ustedes mismos puedan ver. Todo crédito de El Burro Van Ranking. Pero aquí les va. Y vengo porque quiero que firme el contrato de la América para irlo a llevar a la América. Si quiere llevar a Sergio Ramos, no jodan, no jodan. Este es el que hay que llevar a la América. ¿Irías a la América? No creo que sea. Gracias, comandita. No, gracias a ti. Me pagó hasta el taxi, el hotel. Uy, no tiene madre. Gracias a ti, gracias a ti. ¿Irías a la América? Sí, pero en un tiempo. ¿Por qué en un tiempo? Si le digo al patrón que saque la cartera. Adelante, sí. Él es el Chucky Lozano, mi hermano del alba, mi amigo. De verdad, es un caballero él y su familia. Así que le pregunta a Irving si en algún momento llegaría al Club América. Sé que creo que en el pasado había dicho que nunca llegaría a la América. O una cosa así. Pero en este momento dice que en un futuro. ¿Va a llegar a la América este torneo? La verdad es que no. No va a llegar a la América este torneo. Por lo menos eso es lo que pienso yo. Además, si saliera Brian, te la creo. Pero en estos momentos no ha salido nadie adelante. Entonces no tendría ningún sentido. Entonces ya con eso termino el video del día de hoy. Deja un like, suscríbete, sigue mi Instagram. Todos los links abajo en la descripción. Te veo el día de mañana con un nuevo video. Adiós. 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 Adiós.